Música Buenas noches Han sido ya tantos los abusos y tanto los excesos de los que hoy nos gobiernan que la verdad es que desde nuestra opinión en Movimiento Ciudadano crear más burocracia es lo que menos necesita este país en donde cada día más están engrosando la fila más pobres y más pobres por supuesto que también nosotros amamos el medio ambiente y lo hemos reflejado en las reservas que hemos hecho en todos los dictámenes que se han revisado en estos días reservas que ni siquiera el partido que se dice ecologista ha querido analizar porque como bien lo decían hace rato ha sido la bandera con la que se han promovido y ha sido la peor atención que le han dado al medio ambiente ustedes los del verde ecologista se han apoderado tanto de este tema que en realidad que están haciendo para evitar que haya tanto desastre natural que están haciendo para evitar que las aguas en los próximos años estén contaminadas por este fracking que autorizaron ustedes lejos de ver el medio ambiente la verdad es que es un gran negocio para el partido ecologista de México sin embargo nosotros también hemos propuesto que nos detengamos a revisarlo cuando la diputada Maritza venía acá a hablar de las energías limpias nadie le hizo caso ni siquiera al partido verde ecologista y es una pena mi querida diputada que de todo el conocimiento que se tenga del medio ambiente nos tengamos que quedar callados nos tenemos que quedar sumisos ante la realidad tan crítica que vive nuestro planeta nosotros estamos en contra de que se pueda crear esta agencia ¿por qué no? ¿por qué no darle más herramientas a lo que ya existe de las instituciones? ¿por qué no fortalecer las finanzas de la Semarnat de la Comarnat? ¿por qué no ver que desde la Comisión Nacional del Agua también se pueda crear órganos reguladores? y también pensar en que esta agencia va a ser la que va a permitir que ahora los territorios que son declarados reservas ecológicas y si encuentran algún mineral algún que puedan crear energía geotérmica o explotar expropiar explotar el subsuelo nada más para beneficiar a un grupo de empresarios van a pasar por encima de la naturaleza y del medio ambiente por eso no creemos en que esta agencia venga a resolverlo hay que combatir de fondo la corrupción que ya hay en las instituciones que son las normativas que con y lo hemos visto señores diputados cuando nosotros necesitamos un permiso de Semarnat para construir un puente todas las trabas que nos ponen pero también todo lo que de pronto en nuestros estados nos exigen a veces le piden el moche para que le autoricen a veces ni siquiera se revisan los permisos ustedes creen realmente que esta agencia va a funcionar con autonomía yo creo que no yo creo que es una como lo decía bien la diputada Claudia yo creo que también es una moneda de cambio al rato ya veremos ahí al coordinador del verde ecologista montado en esta agencia o montando más estructura del verde ecologista por eso nuestro voto va a ser en contra de esta agencia aprendizaje PACerdote inscribete sobre la gran alta del verde ac crayola que el verde acrílico a lasャiles que el verde está grabado por eso